Hola, soy Brian Rolansky, comediante, actor, desempleado. Voy a estar en Comedy Central por primera vez y esta situación me llega justo porque yo me quiero ir de la casa de mis padres. Yo vivo con mis padres en la casa de mis padres. Digo que es su casa y no mi casa porque ellos me dicen no, es nuestra casa. Y yo no sé cuándo dejé de ser un hijo para ser un inquilino, pero bueno, funciona así. Y la casa de mis padres está llena de plantas. No sé por qué hay plantas, menos en los cuartos, porque la planta de noche te consume el oxígeno y emana monóxido de carbono y te morís. Con que pasa una sola vez, ya está, no la contás. Entonces lo importante es que es el contexto, porque la planta del balcón está buenísima, en el cuarto es una asesina en potencia. Y vos podés matar a alguien con una almohada en la cabeza, poner una planta y decir, ah no, no, fue el helecho. Y es la cuartada perfecta y los vecinos dicen, qué raro, saludaba siempre el helecho. Y bueno, así que Comedy Central, ayúdenme a conseguir mi independencia económica.